¡Buenos días! ¡Buenos días! Salimos de Quebec hacia Tadousac donde vamos a hacer nuestra primera experiencia de camping en Canadá ¡Sí! ¡Tenemos ganas! Y como todo road trip que se precie, el desayuno lo hacemos en carretera el café, nuestro amigo Tim Hortons y una hamburguesa Dice que es Always Fresh ¿Hamburguesa fresca? ¡Es una hamburguesa blanca! ¡Se han engañado! ¡Ah no! ¡Esta es tuya! ¡Que hemos pedido donuts! Seguimos nuestra ruta ¿Quién tuviera una casita en el lago, no? Como esa de allí ¡Hoy sí! ¡Vamos a acampar en Canadá! Y para eso tenemos nuestra tienda de 2 segundos de... el de Calón que vamos a ver lo rápido que se monta la tienda para momentos así que tampoco tienen mucho tiempo ni hasta muchos días en un camping como este Es la primera vez que lo vamos a hacer ¡A ver cómo sale! Así que... ¡Veremos! ¡Vamos! Í. For you Anything Anything For anything For you Pues ya está... ahora la enganchamos un poco y ya tenemos la tienda montada Pues una vez montada la tienda con el coche delante no se ve ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todavía no lo tenemos muy claro. Destino a orcas asesinas. Destino al mayor espectáculo jamás visto. ¿Cómo se comen las orcas asesinas? Pues resulta que nuestro shuttle bus es un autobús de colegio. Así que no siempre uno sube a un autobús típico americano para ir a los colegios. Pues así que vestirse para ver a las ballenas. ¿Qué os parece? ¿Estamos fríos? Empieza la cuenta atrás. Como veis aquí todo el mundo está vestido con esta indumentaria de pescador. Espero que no nos mojemos mucho, sobre todo por el tema electrónico. Y nada, a ver cuánta podemos ver. Bueno, ya estamos embarcados hacia nuestra visita a las ballenas. Esperamos. Esto es una excursión que cuesta 75 dólares canadienses y de duración de dos horas. Y hay varios horarios. Solo hay una compañía que lo hace. Así que lo compréis donde lo compréis vais a hacerlo en el mismo sitio. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Pancha te vayas! ¡Inf東西! Pues aquí detrás la tenemos, muy cerquita de la barca, a 3-4 metros de la barca, es increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de... ...de el subido de la payasa, así ya pedimos el día. Con un bocadillo de... ...porzabela. La verdad que el día de hoy ha estado genial, lo de las ballenas ha sido una pasada, mucho mejor de lo que esperábamos. Y bueno, está a usar una parada impresionante en Canadá. Gracias. 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 Gracias.